Bueno, no me digáis que no estáis emocionados, porque yo tengo unas ganas de ver cómo es la versión de lujo del sub-trumming que bueno, es que estoy que no me aguanto. Aquella vez que vimos cómo era el sub-trumming, el normal, vamos, el que no es la edición de lujo, ya fue realmente muy sorprendente. ¡Wow, wow, wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, ha salido, ha salido! ¡Incluso ha levantado el plástico! ¡Wow, wow, wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, ha salido, ha salido! ¡Incluso ha levantado el plástico! ¡Wow! ¡Oh! Esta edición de lujo de sub-trumming está elaborada por el prestigioso chef Mannenström, que ha dirigido ya varios restaurantes en Suecia y ha sido jurado de concursos de cocina en televisión, como Masterchef, pero en Suecia. Solo contiene arenques hembras de alta calidad y con huevas. Es una producción exclusiva y limitada, con una especial salinidad y rica en aromas. Atentos, ¿eh? Porque lo que no sé es a qué se refiere con rico en aromas, ¿eh? Pero bueno, vamos a descubrirlo a continuación. Y ahora, después de contaros qué tiene de especial esta edición de lujo de sub-trumming, ha llegado el momento de la verdad. Voy a probarla y también voy a probar de nuevo la edición normal, para que así podamos compararlas. ¿Sabrá mejor y tendrá mejor aspecto la edición de lujo? Vamos a descubrirlo. ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Ahora vengo también preparado. Tengo aquí mi bolsa por si la cosa no se retiene y lo he hecho todo. Tengo también los plásticos para cubrirlo, aunque ya sabemos por experiencia que puede no ser necesario. Y también tengo por aquí todo el material para preparar nuestro sustrome. Patata cocida, la cebolla y la mantequilla. Lo cual vamos a echar en un pan, que no tiene por qué ser el pan de Suecia, sino que nosotros hemos preparado aquí unas tortillas que también nos valdría. Ahora sí ha llegado el momento de la verdad. ¿Queréis que empiece a abrir la lata normal o abrimos ya la de lujo? Creo que vamos a abrir primero la normal para que hagáis un poquito de memoria. Hay que tapar, hay que tapar, porque ya sabéis que esto escupe. Escupe como si no hubiera un mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Preparaos, ¿eh? Preparaos, que esto va a ser increíble. Venga, ahí va, ahí va. ¡Ya empieza, ya empieza, ya empieza! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no ha sido mucho, pero ya sabéis que parece que empieza escupiendo el... ¡Oh! ¡Oh! No me acordaba del olor, no me acordaba... ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! El olor... Es que si miro para allá, me viene la nube. El olor es a huevos podridos. A pescado putrefacto. Por si no lo recordáis, el arenque... Se... se... ¿Estoy viendo humo o es que ya son alucinaciones? El arenque se deja en fermentación, pues durante unos meses y después se pasa a enlatar, donde sigue también fermentando gracias a unas bacterias que hace que aquello se conserve y no se pudra del todo. Bueno, aún así, ya la cosa está que no sabemos muy bien en qué estado se encuentra, pero bueno, vamos a seguir abriendo. El peor momento es lo que tarda en salir ese gas apestoso y después ya no hay problema, ¿eh? Es lo peor. El gas ese que hay al principio. Os recuerdo que también la forma idónea de abrirlo es tomar la lata, sumergirla en un cubo con agua. De esa manera, pues el gas pasa por el agua y si salpica, pues queda ahí un poco neutralizado con el agua que hay en el cubo, ¿no? Bueno, voy a seguir abriendo. Lo que pasa es que si hago eso, pues no se va a ver bien. Por lo tanto, lo hago de esta manera para que todos veamos perfectamente cómo se ve, cómo salpica. Esta vez ha salpicado muy poco porque lleva un tiempo refrigerado, puesto que la temperatura que se recomienda para la conservación es entre 4 y 8 grados, lo que viene siendo en un refrigerador, en una nevera, ¿vale? Bueno, en un frigorífico. Seguimos abriendo y vamos así a recordar cómo era el sustroming normal y después vamos a ver cómo es la edición de lujo, que como os digo, solamente contiene una selección de los mejores arenques hembra y todos con hueva. Atentos, aquí se va a liar una, ya veréis, ya veréis la que se va a liar aquí. Ya veréis, la que se va a liar aquí. A ver si logro abrirlo sin salpicar. Me acabo de llenar de sustroming la ropa. Vamos a ver cómo está esto. Atentos, atentos. Ahí está. Bueno, no tiene muy mal aspecto. ¡Cómo huele! Madre mía, cómo huele. Fijaos. Oye, pues esta lata está en mejor estado que la otra, ¿eh? Veréis. Veréis. Fijaos que está en un estado bastante mejor que la otra lata que abrimos, para nuestra sorpresa, ¿eh? Pero en todo caso, y no huele tan mal. La anterior vez, la verdad es que lo tenía, lo llevaba ya unas horas fuera del frigorífico y pues se veía... ¡Ah! Cuidado. Y se veía un poquito peor, pero si lo conservamos bien en el frigorífico, se ve mejor. ¡Wow! Pues esto los suecos se lo comen tal cual, ¿eh? Metido ahí... Vamos, serían como una especie de taco, pero con un pan que tienen ellos. Es un pan de molde normal, de estos que se pueden hacer rollos. Y vamos, os lo voy a abrir para que lo veáis como es por dentro. Suena. Suenan burbujitas. Y es todo ese gas que se está produciendo ahí por las bacterias. Ahí. Mirad, 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 mirad esto, mirad esto. Mirad esto. Fijaos. Fijaos en esto. Cómo está toda esa espumita. Fijaos en esa espuma. Voy a meter la pinza bien dentro. A ver qué sale. Oye, pues esta lata está muchísimo mejor que la otra que abrimos, que estaba toda reventada. Todo el pescado estaba, todos los arenques estaban reventados. Aquí se los ve enteros. Fijaos. Fijaos en esto. Y el olor no es tan malo como la otra vez. Fijaos. Ahí vemos las huevas. Esto que tenemos aquí son las huevas. Estos son las huevas. Impresionante. Bueno, pues la idea es abrir ahora la lata de lujo y compararlo. Y después probarlo, a ver qué diferencia hay de sabor entre unas y otras. Vamos a dejar aquí este material. Y vamos a abrir. A ver, vamos a limpiar primero por aquí un poco la lata, que no se nos pasen los sabores de una a la otra. A la otra. Así. Y me agrada saber que el olor es bastante mejor que la otra vez. Yo no sé, pero la otra vez era súper fuerte. Vamos allá. Vamos a limpiar también el abrelatas. Así. Y preparaos que vamos, ¿eh? Que vamos. Atentos. Uy, uy, uy. Espera, espera. Espera que pongamos el plástico. Espera, la que hemos podido liar. Vamos allá. Uh, ha salido menos gas. Y es porque ha estado en el refrigerador, en la nevera, un tiempo. Entonces el gas no se ha expandido tantísimo. Aún así, a ver cómo huele esta. A ver cómo huele. Ey, pues hay una importante diferencia, ¿eh? Esta no huele mal. O ya es que me he destruido la nariz y ya no huele nada. Una de las dos. Pero voy a seguir porque esta no huele mal. A ver. Aunque ya digo que es posible que haya perdido el sentido del olfato ya por completo, ¿eh? Vamos a ver. Desde luego, el diseño de la lata se ve así un poquito más elegante, ¿no? Negra la lata. Con las letras ahí doradas. Vamos allá. La firma del chef, que era Mannenströms. No he visto ninguno de sus programas. Luego ya buscaremos en internet, pues, algún vídeo suyo a ver qué tal. Vamos a ver. Estoy viendo. Ah, no, no, no. Vale, era un reflejo. Estaba pareciendo que la lata estaba verde por dentro, pero no. Era un reflejo, ¿eh? Vale. Vamos a seguir. Y es curioso porque es que... Bueno, esta tampoco parece que esté rebosando líquido, a diferencia de la otra marca. Esta no se ve que rebose líquido, ¿veis? Vamos a abrirla ya. Atentos. Atentos a esto. Vale, no viene de líquidos tan hasta arriba porque fijaos esta, pero es que fijaos en esta. Fijaos en esto. Mira, 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 mira. ¿Cómo está rebosando la espuma? ¿Veis las burbujitas cómo están saliendo? Mira, 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 mira esto. Están saliendo burbujitas porque eso todavía está fermentando. Están ahí las bacterias trabajando. Pum, 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 pum. Y salen burbujitas. Impresionante. De hecho, si no las tienes un poco frías las latas, las dejas un poco calentitas, esto empieza a burbujear de tal manera que al principio, como vimos en el anterior programa, sale un chorro ahí. Y además salen tantas burbujas que incluso el pescado que hay dentro se mueve. Es que tenéis que ver el vídeo anterior. Os lo pongo por aquí, la miniatura, para que lo veáis y lo dejo en el enlace también al final del vídeo porque es impresionante. Voy a tomar otro tenedor. ¡Wow! Fijaos, pues sí que hay una cierta diferencia, ¿eh? Fijaos cómo brillan estas. Fijaos cómo brillan, ¿eh? Voy a ponerla aquí una y la otra. Mirad, 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 mirad esto. ¡Wow! Realmente hay una diferencia enorme. Enorme, enorme es la diferencia. Fijaos, voy a coger las tenacillas que están aquí goteando, cuidado. Y aquí está la otra. Fijaos la diferencia. Esta está cubierta de, bueno, pues como de babilla, toda esta espuma que estamos viendo por aquí es lo que la está cubriendo, mientras que, y fijaos, o sea, nuevamente, insisto, ¿eh? Fijaos en toda esta espuma que hay por aquí, cómo está todo. Fijaos, ¿eh? Es que es increíble. Y ahora, mirad cómo está la edición de lujo. Con todo el agua súper limpia, no hay esa espuma. Y fijaos qué bien, qué buen aspecto se ve el arenque, ¿eh? O sea, está súper brillante, como vamos, como recién pescado. O sea, que la diferencia es muy, muy importante. Yo pensé, sinceramente, yo pensaba que esto de la edición de lujo, pues no iba a ser tal y que iba a salir exactamente igual y me está sorprendiendo muchísimo. Quiero abrir ahora ambas para ver cómo son por dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a abrir primero la versión normal. Un poquito. Así. ¿Veis? Así se ve, con bastante espumita por dentro. Bueno, se ve regular. Y esta está sin abrir. Vamos a cortar por el medio. A ver. Así. Muy bien. Vamos a abrir. ¡Wow! Fijaos la diferencia de aspecto. Es realmente impresionante. Pero impresionante. Mientras que esta está, pues con las tripichuelas por aquí, un poco baboseadas. Y, bueno, la carne tiene un tono que está bien, ¿vale? Pero se ve todo así un poquito como con más babilla. Fijaos bien en esto. No se aprecia bien la textura. Y fijaos, esto está deshecho. Fijaos cómo está todo esto deshecho. Imagino que esto serán las huevas. Pero es que está deshecho completamente. Está hecho una papilla. Pero una papilla. Parece yogur. Parece un yogur de huevas de arenque sustroming. Yogur de sustroming es esto. ¿Alguien se atreve a probarlo así directamente a cucharadas? A ver cómo huele. Os creíais que lo iba a probar, ¿eh? El caso es que no huele tan mal. No huele tan mal. Pero fijaos ahora. Fijaos en esto. Cómo se aprecian totalmente las huevas. Fijaos en esto. Es que se ven las huevas perfectamente. Están en perfecto estado de conservación. Impresionante. Y ahora mirad la carne. Voy a apartar las huevas. Y fijaos en la carne. Cómo tiene un tono súper sano, rojo. Bueno, esto tiene que estar buenísimo. Buenísimo. Es impresionante la diferencia realmente, ¿eh? Bueno, ¿qué? Lo probamos a ver qué tal. Vamos allá. Por supuesto hay que quitar las espinitas, ¿vale? Entonces, bueno. Esto lo vamos a dejar por aquí. Ahora a ver cómo preparo esto con la que tengo aquí liada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a apartar esto a un lado. Así. Y voy a probar primero la de lujo. A ver qué tal está esto. Ahí está. Vamos a sacarle las huevas. Fijaos. Retirar las espinas, ¿vale? Entonces, tiramos de aquí un poquito. Luego esto habrá que limpiarlo mejor. Vale. Para aprovecharlo lo máximo posible. Y aquí tenemos lo que nos vamos a comer. Vamos a ver qué tal está. Fijaos en esto, ¿vale? Vamos a añadir también las huevas. Y vamos a preparar el sustromi de lujo perfectamente. Se me ve cara de sufrimiento. Es que, madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver. Voy a limpiarme para no manchar la tortilla durante un momento. Venga, vamos allá. Os voy contando. Tomamos la tortilla. Tomamos un poquito de mantequilla y la esparcimos bien. Venga, ahí estamos. Vale. Tortillas ya previamente calentadas, ¿eh? Muy bien. Ahí. Ahora, a continuación, tomamos un poquito de cebolla. Así. Muy bien. Suficiente. Vale. La mantequilla y la cebolla se van a encargar un poquito de neutralizar los aromas estos fuertes. ¿Eh? Y son muy de agradecer. Y a continuación, un poquito también de patata cocida, que tiene la misma función, básicamente. Bueno, pues queda mejor esta comida preparada, ¿no? De sustromi, pero ayudan muchísimo a suavizar. Ahí está. A suavizar el sabor. Y ahora sí. Bueno, vamos a tomarlo por aquí. Lo metemos ahí dentro. Este sustromi de lujo. La colita se la quitamos. Ahí está. Fuera. Un poquito más. Ahí está. Fuera esa cola. Perfecto. Y ya tenemos aquí el sustromi con sus huevas. Una hembra de lujo que nos vamos a meter para el cuerpo aquí ahora, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay! Yo creo que va a estar bastante mejor que la normal, ¿vale? Os lo voy a decir ahora. Pero es un plato que no os voy a engañar. Da muchísimo respeto, ¿vale? Se te encoge todo cuando lo vas a probar, ¿eh? Vamos allá. Creo que el primer bocado no lo pillo, ¿eh? Va al segundo. Venga, 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 venga. Hay un poco de esfuerzo psicológico, ¿eh? Para meterlo a esto, ¿eh? Venga. Vamos allá. Vamos. Vamos, ¿eh? Primer bocado. No creo que haya nada de sustroming en el primer bocado, ¿eh? Va al segundo. Vamos allá. Nada. ¡Uf! Y al siguiente bocado ya pillo, ¿eh? Al siguiente pillo. Así que, atentos, que va. Que va ahora. Va ahora. ¡Mmm! Deciros que está bueno, ¿eh? Hay muchísimo sabor a la mantequilla, a la patata y a la cebolla. El arenque casi ni se nota. Voy a darle otro morrisco a ver qué tal. Voy allá. A por el arenque. A por el arenque puro, ¿eh? Este trocito vamos a poner. ¡Mmm! Mira cómo queda aquí colgando. Está bueno. Está bueno. Las cosas como son. Está buenísimo este sustroming de lujo. de 10, tenéis que probarlo se percibe el sabor del arenque fermentado y es muy ligero y el sabor realmente está riquísimo voy a probar ahora de nuevo el Sustroming versión normal a ver qué tal, vamos allá ¿dónde dejo esto? por aquí, vamos allá vamos a ver vamos a tomar uno de estos a ver oh, es que fijaos oh, mira, 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 mira como babea mira, mira, mira es increíble la diferencia voy a apartar esto a ver y vamos a ponerlo acá venga, vamos a abrirlo así oh, es que fijaos en esto fijaos en esto es que ya os digo esto, mira, tú ves esto y te crees que va a ser un yogur de fresa ostras, eso sería una broma buenísima oye, esto coges y lo echas en un yogur de fresa arriba, mira, mira así a que parece un yogur de fresa cuando lo ves así está rosita es un rosita muy parecido pues cuando te lo metas en la boca vas a alucinar pepinillos esto, ¿qué hago? ¿lo meto ahora en el que me prepare o no? pues vosotros estaréis diciendo sí, mételo madre mía por favor vamos a quitarle la espina fijaos en esto oye, me ha sorprendido muchísimo la edición de Marenstrop no sé si se dice así, vale pero bueno vale, las tripillas no, eso son las espinas por ahí las espinas aquí tenemos un poco más ahí está y vamos a preparar ahora la edición normal de Sustroming vamos allá por cierto, muchos decíais que queríais que echase el Sustroming a los super gusanos bueno, pues no sé ponedlo en los comentarios si queréis que lo haga o no desde luego debe ser algo épico se lo comerán o no se lo comerán vale, aquí aplicando la mantequilla al estilo Jamie Oliver con las manos sin ninguna otra historia directamente muy bien un poquito de cebolla así perfecto un poquito más la cebolla truco, eh truco la cantidad de cebolla y la cantidad de mantequilla y patata es importante porque van a ayudar muchísimo a neutralizar los sabores especialmente si no estás acostumbrado o sea, claro cuanto más eches de todo esto es que sigue sonando pues menos sabor va a tener el Sustroming pero es que atentos a esto mirad, mirad, mirad mirad aquí vamos a ir echando eso y el yogur y el yogur no sé si ahora voy a poder tomar eh, que aquí hay espinas no sé si ahora voy a poder tomar un yogur de fresa sin acordarme de esto lo voy a poner por el principio vale para que así no digáis no te lo comes pues ahí está de los primeros trocitos junto con el Sustroming ¿ves? ahí está ahí está vale vamos a cerrar aquí ya venga vamos allá y aquí tenemos el Sustroming normal que del primer bocado del primer bocado ya tenemos ahí el yogur el yogur de huevas de Sustroming y el Sustroming madre mía atentos eh Sustroming normal ey, ey, ey aquí estoy viendo huevas aquí estoy viendo huevas fijaos aquí tenemos huevas pues también van adentro aquí al primer bocado va todo el primer bocado va a ser un cóctel que vamos a alucinar bueno, voy a alucinar yo solo preparados ahí va Sustroming normal vamos allá está ácido vamos a ver Vale, voy a cuelgarlo por aquí después, no se queda pegado. Vale, no está malo, vale, está bueno, pero es que está más ácido y en comparación con este se nota demasiada diferencia, si hubiera probado este primero y después este hubiera ido de normal a mejor, pero al ir de normal a este toque que está un poquito ácido. Me ha costado muchísimo, pero muchísimo. Ha faltado esto para echarlo todo. Comentaros también que para acompañar el sustroming se suele beber leche o cualquier otro refresco, pero la leche es también algo habitual. Ya sabéis que leche sola no me gusta, así que con chocolate. Lo necesito ahora. Y la necesitaba toda. Bueno, creo que ha quedado reflejado bastante claro la diferencia entre el sustroming normal y el sustroming de lujo que ha elegido especialmente el Chef Mannenstorf. Buenísimo, realmente muy bueno, muy recomendable. Si alguien quiere empezar por alguno, yo recomendaría este sin lugar a dudas. Muy bien, si queréis que esto lo pruebe también los super gusanos y a ver cuál les gusta más de los dos, escribidlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chau!